Bueno, así que hoy nos toca el cambio de aceite. Se trata de Motul 1040 y filtro HF131. Lo que hicimos primero que nada es dar una vuelta al moto o calentarla 10-15 minutos. Calentamos el aceite para que quede más líquido. El aceite cuanto más caliente, más líquido queda. Cuanto más frío, más espeso. Entonces queremos que quede líquido para que drene fácilmente. Ya ves que está calentita. Entonces dejamos por ejemplo unos 7-8 minutos que repose para que no esté muy hirviendo cuando saquemos el tornillo. Las herramientas que vamos a usar es una llave 10 y una llave 17. De preferencia siempre usar tubos. Y de no tener, usar llaves. Hoy que hay que salir a comprar, bueno, comprar una llave y listo. Pero siempre usar esta. Siempre destaco lo mismo. La boca puede dañar la tuerca. En la anterior dobleña se ve que le dio bastante. Ahí se notan las marcas. Porque solamente la fuerza está en dos caras. Y esto agarra en todas las caras en la vuelta de la tuerca. Y significa que es mejor agarre. Y no vamos a romper nada. Después vamos a usar el mejor aceite. Hasta el momento. Esto es ideal para nuestra Suzuki Gene 125. Es el recomendado por manual. Este aceite debe ser cambiado. Recomiendan mucho si el aceite es mineral. Será cada 3.000 kilómetros. Y este aceite. Que es totalmente artificial. Por decirte algo. Es química pura. Este puede aguantar unos 5.000 kilómetros. Sin problema ninguno. Un aceite sintético de llama. Es química pura. Entonces, ¿qué pasa? No se corrobe. No se pudre dentro del motor. Tan fácil como el mineral. Entonces es recomendable. Acá el rey es este. Muchos van a decir que sí, que no. Pero realmente esto va a cambiar el sonido de nuestro motor. Bueno. Y también vamos a cambiar de filtro. Por supuesto. Aquí tenemos el filtro que lleva la GN 125. También es compatible con la GS. La misma Suzuki GS 125. También un trapito. De cualquier tipo. Que sea absorbente. Que no largue felpa. Y también una cuba. En mi caso estoy usando una de lado. Va a ir debajo del motor. Para que la patrona no nos haga nada después de terminar el trabajo. Siempre y cuando quieras desenroscar algo. Imaginate una canilla. Cuando abrís la canilla. Para ese lado desenrosca. Ahí va. Así que ya no está tan caliente el aceite. Podemos quitar tranquilo. El taponcito. Con mucho cuidado igual. Ahí va. Se nos va a caer el tapón adentro. Mala suerte si se limpia. Y ahí va yendo. Y vamos a sacar el taponcito del aceite. Que dicho sea de paso. Él nos dice ahí. 10W40. Quiere decir que ya nos está diciendo. El aceite que le tenemos que colocar. El taponcito. Sacamos este taponcito. Para que drene más rápido. Drena más fácil. Al entrar aire. Hay que dejarlo por lo menos 20 minutos goteando. Es muy importante. Cada parte limpiarla bien. Con un tapito. Que no tenga cero arena. Ni ninguna partícula. Bien limpito. Porque toda la mugre que podamos encontrar aquí. Es muy común. Arena. Lo que sea. Va a ir a parar adentro del motor. Así que siempre es bueno. Cada parte que sacamos. Limpiarla. Y bicharla bien. De que no tenga ninguna partícula extraña. Que vaya a caer adentro del motor. Bueno. Ahora cambiamos un tubito 10. Y vamos a aflojar esto. Ven que nos lleva a fuerza. Te das cuenta cuando afloja. La fuerza que tiene que llevar. Cuando lo vayas a apretar. Es muy importante. Porque esto es plástico. Que podes romper. Vas a reñar un tornillo. Etcétera. La delicadeza aquí es fundamental. Acá suele caer aceite. Se quedó mar en mar. Ya el encháster que hicimos. Fue brutal. La patrona. Hoy dormimos afuera. Quédate bien tranquilo. Bien tranquilo. Aquí están los. Los tornillitos que tenemos que guardar. Precisamente. No perder. Son los tres iguales. No hay problema. Pero no perderlos. Ven que chorré aceite. No hay problema. Ven que chorré aceite. No hay problema. Cuanto más chorré mejor. Porque libera todo. Si la inclinamos un poquito a la izquierda. Se le iba un poco. Pero. Ya estaban los estribos la moto. Vamos a darle. Perfecto. Así que sacamos la tapita. Bien despacito. Con delicadez. A ver si no perdemos nada. Parece que está todo bien. Primera vez que le hago el cambio de aceite a esta moto. Luce bastante bien. El horn que tiene ahí. Una gomita. Luce bastante bien. Pasamos a limpiar. Por supuesto que la limpieza tiene que ser excelente. Libre de cualquier tipo de partículas. Arena. Lo que sea. Para sacarlo. Se pueden ayudar de cualquier puntita. A ver si da con la mano. Digo con la mano. Ahí lo tenemos. Filtrita. No estaba roto ni nada. Observen aquí. Tiene una gomita. Lo ideal de esto es papel higiénico. Papel higiénico. El más puro y duro. Es garantido. Absorbe como le ocurre. Esto es impresionante. Puede ser el servillete de cocina también. Entonces lo mismo que le hago acá. Le estoy haciendo la tapita. Bien limpia. Lo mismo esto. Olimpian todo bien también. No es muy difícil. Las partes más difíciles hacen un... Así. Le hacen una puntita. Entonces el baile lo mete. En determinadas zonas para llegarle a todas partes. Por ejemplo aquí. Las zonas más difíciles. Simplemente hacemos como si fuera un cotonete. ¿Verdad? Aquí. Lo colocamos por ahí. Y vamos limpiando todas esas partes. Hasta que nos queden pecado. Así está. También es bueno que no haya mucho viento. Y que no vaya a levantar polvo, arena, lo que sea. Porque todo esto se nos va para ahí adentro. Así que es bueno un día que no haya viento. O adentro. Del garage. Lo que sea. No es conveniente hacer esta operación al aire libre. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Este. Aquí tiene una gomita. Que se la vamos a sacar. Es esta la gomita. Esta gomita se te cae. Y es fundamental. Vamos a limpiarla. Fundamental la gomita. Así que el orden este lo pueden reemplazar. Llevan. Y se los venden. Le venden otro. Si no lo quieren hacer. Va y lo colocan. Bien derechito. Ahí. ¿Vieron como quedó la gomita? Esa es la clave. Porque así hermetiza el contacto. Entre el filtro y el motor. Vamos a conectar. Lo colocamos ahí. Lo colocamos quietito. Ven que tiene un resortecito ahí. Para darle presión. Así que con mucho cuidado. En el momento que yo lo aprieto. El resorte se encarga de. De que se presione el filtro. Y ahora le vamos a dar. No mucho aprieto. Estas empezaron la vueltita. Así aprieta parejito. Y nada de hacer fuerza. Una tanteadita y listo. Tanteando una vueltita. Que le toco la más presión. Pero nada de hacer fuerza. De ser a tope. Un poquito más. Llegó a tope. Un poquito más. Llegó a tope. Un poquito más. Y listo. Limpiamos muy bien esta parte también. Con un papel higiénico. Y el tornillito bien limpito. Que no va a ser una partícula de arena. Con ninguna partícula extraña. Todo bien limpito. Los tornillitos también. Este es el tornillito del cárter. El que va abajo. Todo bien limpito. Este tiene una arandelita. De aluminio. Que es como una arandelita blanda. Porque cuando nosotros le damos apriete. La arandelita cede. Se une un poquito. Y evita que se nos desenrosque ese tornillo. Tampoco hay que buscar a muerte. El anterior dueño se ve que le dio bastante. Ahí se notan las marcas. De la tuerca. Hay gente que le pone una llave francesa. Una llave boca. Y no. Tiene que ser como yo les digo. Siempre esta. O de tubo. Así no rompemos las caritas. De las tuercas. Eso es fundamental. Esta arandelita viene de reemplazo. La podemos cambiar. Cada cierto tiempo debe cambiarla. Yo en este momento. La voy a poner así nomás. Pero si la cambian mejor. Porque se va achatando cada vez más. Hasta que pierda la propiedad. Esta parte también la vamos a limpiar muy bien. Con un papel higiénico. Está bien limpito. Donde va a sentar el tornillo. Para que no nos quede perdiendo aceite. Si hay arena. La arena se nos coloca ahí. Al apretar el tornillo. Queda como un falso. Por la mugre. Y nos puede perder aceite. Lo estamos con la mano nomás. Ahí va. Ahí va. Entonces llegamos a tope. Después que llegamos a tope. Un poquito más. Listo. Después vamos a tomar un embudo. Para ser más fácil de trabajo. Pero este tiene que estar totalmente limpio. Porque es muy fácil tener esto en el galpón. Y después resulta que cuando le vamos a echar. Este nomás. Fíjate. Está sucio. Todo esto iría a parar adentro del motor. Así que. Bien limpio dirá que está. Que le meto ahí el destornillador para adentro aquí. Ven. Entonces ahí limpio bien esa parte. Cero. Este. Mugre ahí. Porque va todo para adentro del motor. Impecable. Después que lo tenemos bien limpito. Ahí recién nos vamos de nuevo a la moto. Ahora vemos como. Puede venir excelente el empaque. La tapa. Pero esto es muy interesante. Porque ya tiene como un surtidor. Lo levantamos acá. Un poquito firme la cosa. Y ahí le podemos dar la casa. Ahí va. Es durita la cosa. Bueno. Ya lo tenemos. Así que este es nuestro surtidor. Lo sacamos de aquí. Y lo tenemos listo. Le vamos a echar 850. Y después vemos si hay que completar. Colocamos el embudito. Ven que está tapadito aquí. Esta parte se saca obviamente. Ahí va. A poco la cosa. Vamos a dejar solo 150. En la botella. Aquí tenés el ojito del aceite. Este es el máximo. Esta rayita. Y este el mínimo. Va por ahí. Lo recomendable es después prenderla. Calentarla un poquito. Y después completar el resto. No tenemos por qué hacerlo ya. Hay que respetar al máximo esto. Vendría siendo a este nivel del ojito. Este ahí. A ese nivel. Hay que respetarlo sí o sí. Porque si le echas mucho aceite. Levanta más presión en el motor. Y te empieza a romper los retenes. Y después hay pérdidas de aceite por todos lados. Así que respetar al máximo. El máximo y el mínimo. Esto es la vida del motor. Ahí ya le echamos un poquito. Y quedamos justitos. Ahí es donde tiene que quedar. Pero hay que tener mucha atención que la moto esté totalmente horizontal. No vamos a estar en un piso que no sea plano. Y te queda de costado la moto porque te miente esta medición. En la superficie es súper planita tenemos que hacer esto. Ahora ya lo esperamos hacer esto. Y aquí vamos a estar todo el señor. Y aquí vamos a ser lo mejor.